Por otro lado, el ministro de Salud aseguró que no hay evidencia de desfinanciamiento de alguna CPS y aseguró que el gobierno se hará cargo en caso de que alguna de estas entidades deje de prestar su servicio. Esta es la historia. Frente a las advertencias de la CPS Sura, Compensar y Sanitas, que reúnen a cerca de 12 millones de afiliados sobre el riesgo en su operación por dificultades financieras, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió. Que en septiembre se van unas CPS, lo que nos corresponde a nosotros es hacer un plan de contingencia e inmediatamente decirle a todos los usuarios que todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde el ADRES. El jefe de la cartera de salud aseguró que a esas tres CPS este año el gobierno les ha girado más de 12 billones de pesos. Además que con base en los informes financieros presentados por las mismas CPS, no hay desfinanciamiento alguno, por lo que se harán auditorías. Si esa reinformación no es real, lo que estamos es pasando un documento falso, que tiene una falsedad y es un documento público. Desde el gremio de las CPS hicieron un llamado al Ministerio de Salud y a las EPS para definir la situación real de cartera. Pensar que puede entrar a liquidarse en algunas de ellas y estos montos de cartera deudada entrarían a procesos de liquidación que demoraría muchísimo más los pagos. Organizaciones de pacientes cuestionan un eventual traslado de usuarios. Si no hay un acuerdo entre el gobierno, aseguradoras y prestadores, tienen que ser movilizados como si fueran ganados de un potrero a otro potrero. El ministro reveló que otras CPS que tienen cerca de 12 millones de afiliados no están cumpliendo con sus obligaciones y que los entes de control están listos para intervenir de ser necesario para garantizar la prestación del servicio.